¡Ruuu! ¡Hola, mi tía! ¡Ruuu! No te preocupes, ya has llegado hasta aquí Y lo más importante, te encontrarás a ti Tu mejor compañero, la hace dentro de ti Es el más sincero, aunque a veces te hagas ofrecer Y ahora queremos decirles compañeros Esta noche sin veros, tocamos para ti También queremos decirles que los queremos Y es un placer tocar en resca junto a ti ¡Ruuu! 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 No te preocupes, ya has llegado hasta aquí Y lo más importante, te encontrarás a ti Y tu mejor compañero, la hace dentro de ti Es el más sincero, aunque a veces te hagas ofrecer Y ahora queremos decirles compañeros Esta tarde sin veros, tocamos para ti También queremos decirles que los queremos ¡Es un placer bailar en resca junto a ti! ¡Ruuu! 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 Y ahora queremos decirles compañeros Esta noche sin veros, tocamos para ti ¡Ruuu! Y también queremos decirles que los queremos ¡Es la chimpiroca, la guetosa para ti!